Colombia fue elegido para el 2022 en la presidencia de la Convención contra las Minas Antipersonal. La designación contó con el apoyo de 164 de los estados parte de este tratado que aborda de manera integral el impacto humanitario provocado por estos artefactos explosivos. La elección de Colombia para presidir este tratado contra las minas antipersonal únicamente tuvo la objeción de Venezuela. Hoy es un día histórico para Colombia el obtener la presidencia mundial de la Convención de Ottawa, la convención que reglamenta toda la acción integral contra las minas antipersonal. De 715 municipios que tenían minas antipersonal en su territorio en 2016, 456 ya se encuentran libres de sospechas de estos artefactos. En Antioquia, 30 localidades ya han sido declaradas como libres de sospecha de minas antipersonal. Este es un momento para ratificar el compromiso de nuestro gobierno en el desminado humanitario, en la atención a las víctimas, en la educación contra el riesgo, en seguir consolidando esa paz con legalidad. El trabajo en Colombia continúa, pues 138 municipios, entre ellos unos 19 en Antioquia, todavía no gozan de las condiciones necesarias para realizar las operaciones de limpieza de estas armas que no distinguen entre combatientes y civiles.